Uno de los grandes problemas que tiene el mundo es que en él habita mucha gente huevona Sin embargo, hay otro problema que es todavía más grande que el anteriormente mencionado y es que muchas veces esa gente huevona intenta hacer partícipe a los demás de sus huevonadas Por ejemplo, ¿cuál es un síntoma típico de una persona huevona? Alguien que necesita creer en algo a toda costa No estamos hablando tanto de la gente que necesita una religión para vivir su día a día para levantarse por la mañana como en todas esas personas que creen en el monstruo del lago Ness creen en pie grande creen en cuentos de brujas y creen en ovnis No me pueden acusar de ser mente cerrada por decir que la gente que cree en ovnis es estúpida Por una sencilla razón Yo estoy diciendo que no creo en ovnis No estoy diciendo que no creo en extraterrestres Porque no se trata de ser tan arrogante como para decir Sí, yo creo en extraterrestres No Tú no puedes no creer en extraterrestres Los extraterrestres existen ¿Por qué? Porque nada más en nuestra galaxia hay 100.000 millones de estrellas y con que solamente la mitad de esas 100.000 millones de estrellas tengan planetas como nuestra estrella como nuestro sol el hecho de que haya vida allá afuera no es una probabilidad alta es una obligación matemática y esto ya está reconocido por los científicos más eminentes del mundo La ciencia hace poco lo reconoció tiene que haber vida inteligente en el universo Stephen Hawking el hombre que está en la silla de ruedas que no se puede mover lo dice pero de ahí a que nos vengan a visitar eso ya es una cosa completamente diferente Los hay más avanzados que nosotros por supuesto deben haber criaturas mucho más avanzadas que nosotros no solamente más avanzadas mucho más avanzadas así como por supuesto también tiene que haber seres en su edad cavernícola en su etapa más primaria así como tienen que haber otros que estén en su etapa industrial o en la misma contemporaneidad que nosotros o un poquito más avanzados Muchos dicen que los extraterrestres vienen porque quieren robarnos quizá nuestros recursos naturales esas son patrañas nosotros los seres humanos aunque no lo crean estamos contaminando mucho menos que hace 30 años hay países que contaminan muchísimo como China porque no tienen el dinero no quieren invertir en nuevas tecnologías pero si lo cierto es que estamos contaminando menos que hace 30 años ¿por qué? porque estamos robando menos recursos naturales del planeta le estamos robando menos recursos naturales a los animales ¿cómo es posible que seres que están miles de años más avanzados que nosotros necesiten nuestros recursos naturales esas son patrañas eso no es más que un invento de Hollywood así como los platos voladores no existen señores los platos voladores nacieron como tal porque eso es una leyenda de un experimento nazi donde intentaron hacer aeroplanos circulares que después la Unión Soviética y los Estados Unidos intentaron seguir el proyecto sin éxito porque no lo pudieron no fue viable hacerlo los platos voladores nacieron exactamente de ahí de ese proyecto por alguien con mucha imaginación que le vio la cara de estúpido a todo el mundo ya a partir de ahí decir que los platillos voladores que las naves estatísticas son circulares es obtuso porque eso viene de una leyenda así como Roswell les duele admitirlo si fue un globo aerostático que se cayó muchos dicen que no que no es que quieren robarnos nuestros recursos naturales es que vienen a estudiar no ¿estudiar qué señores? o sea ¿qué van a estudiar? ¿estudiar qué? ¿estudiar qué? ¿a ti no te parece que eso es exactamente igual a cuando nosotros estudiamos nada más por 10 años a los cavernícolas que todavía viven en Australia porque ya no los estudiamos si los vemos de vez en cuando por ahí pero ya por no decir que la diferencia entre los extraterrestres y nosotros tiene que ser todavía mucho más grande tiene que ser como si fuera a explorar hormigas hemos explorado hormigas por supuesto que sí pero ya eso no amerita venir a vernos siempre miren amigos nuestro mayor logro espacial el epítome de la tecnología lo más que hemos alcanzado ha sido llegar hasta la luna y todavía hay quienes los dudan que son gente incrédula pero no yo sí creo sí llegamos a la luna estamos hablando de criaturas que han estrapasado la frontera de Plutón que cruzan la galaxia no se trata de que sea una civilización superior una vez un científico muy eminente dijo que los extraterrestres que tengan capacidad para viajes interestelares son personas que han superado ya los problemas de su especie no tienen guerras y por qué no tienen guerras porque han prosperado muchísimo porque son increíblemente civilizados que vienen a estudiar ellos según tu forma de ver las cosas no se trata de que ellos sean más inteligentes que nosotros como un profesor de matemática de Harvard es más inteligente que tú no va más allá está fuera de tu entendimiento eso es directamente proporción a la que tú te vayas al bosque a hablar con una vaca que vienen a estudiar ellos acá tú de verdad te crees esa huevonada tú crees que tú te puedes sentar con un extraterrestre y hablar de tú a tú no señores eso es algo que se te escapa eso es algo que no puedes tratar de entender eso es como la idea de Dios si tú crees que Dios existe bien pero no trates de entenderlo está más allá de tus capacidades y del mismo modo que el epítome de nuestra tecnología ha sido llegar hasta la luna y ellos pueden cruzar sistemas solares sin mucho esfuerzo está el hecho irrefutable está el hecho matemático de que si ellos no quieren que tú los veas tú no los vas a ver nunca así que el 99.9 de esas personas que dicen haber visto platos voladores cruzando el cielo así sea tu abuelita así sea tu hermano así sea tu papá están llenos de mierda lo siento mucho pero es la verdad insisto señores si ellos no quieren que tú los veas una persona que es capaz de cruzar un sistema solar si nosotros no podemos ver a los aviones de Estados Unidos cuando cruzan el cielo dime tú como carajo como coño vas a ver un plato volador vas a ver una nave interestelar señores es que puedes seguir creyendo lo que tú quieras pero es que tu teoría no se sostiene ¿por qué? porque eres solo otro huevo más hablando de un tema que no comprende realmente yo sé que es muy rico creer yo sé que estás aburrido yo sé que quizá no tengas tanta vida social como quieres pero eso no es óbice de que estés hablando de estupideces los extraterrestres existen señores pero te puedo asegurar que la inmensa mayoría de esa gente que clama haber visto extraterrestres que clama haber visto naves espaciales de esas personas que aparecen en el Discovery Channel diciendo que han visto marcianos que les conviene a la gente del canal ponerlos porque eso vende porque hay mucha gente estúpida que compra ridiculeces son mentira por favor dedíquense a algo más productivo y dejen de estar creyendo en huevonadas en el Discovery Channel y dejen de estar en el Discovery Channel a lo mejor y dejen de estar que se ha visto en el Discovery Channel